Hola amiguitas, bienvenidas nuevamente a mi canal Realza Crochet y a esta sección donde les vamos a estar enseñando algunas clases acerca del crochet para nuestras amigas principiantes ahora bien, ya les enseñamos lo que son las cadenetas, también les enseñamos lo que son los puntos enanos, puntos rasos o puntos deslizados y en esta clase les vamos a enseñar las diferentes formas de realizar puntos bajos o medios puntos por ejemplo, este que tenemos acá es medios puntos o puntos bajos realizados en circular y vean este efecto de una X que él da, es especialmente para trabajarlo en circular cualquier trabajo que tú vayas a hacer en circular lo puedes hacer y que sea de un mismo lado ahora tenemos este de acá, este sí ya se puede aplicar en diferentes prendas, diferentes trabajos porque es reversible, vean que por ambos lados se ve exactamente igual ya que trabajamos una vuelta de un lado y la otra vuelta del otro lado ahora bien, aquí tenemos unas prendas que les voy a mostrar que hemos realizado con estos puntos bajos por ejemplo, este de acá es una bandita para un gorro que hemos realizado el punto bajo pero hemos cogido la hebra que está aquí atrás no hemos agarrado el punto completo sino que hemos cogido solo esta hebrita que está acá les voy a mostrar esta hebrita que está acá, de todas maneras no se preocupen porque les voy a enseñar cómo hacer esta bandita con puntos bajos esto es una bandita para gorros y también se puede utilizar como cinta para el cabello como esta que está acá, esta bandita para el cabello la hemos realizado con puntos bajos aquí la hemos realizado cogiendo la hebra que está del lado de atrás así como acá y aquí la hemos realizado también medios puntos pero cogiendo el punto completo como ven acá, vean que tiene el mismo, es exactamente igual ahora bien, aquí tenemos un amigurumi que son unas bolitas que les enseñamos en el canal son realizados con puntos bajos también como este que está acá y también ustedes lo pueden realizar con este de acá si estás interesado en aprender esto aquí en la tarjetita o en la descripción te voy a dejar un vídeo donde les enseño paso a paso de estas bolitas en amigurumis aquí también les traemos esto que fue un crop top que hicimos para niña y les voy a mostrar este acá porque aunque aquí es elaborado con un punto que le vamos a mostrar quizás en la próxima clase pero quisimos hacer un remate o una vuelta final en todo nuestro crop top con medios puntos, con puntos bajos o puntos o medios puntos vean, ustedes pueden apreciar aquí que esto es una fila de medios puntos es decir, que también el punto bajo se utiliza para cerrar una vuelta así como ven acá, si ustedes terminaron un trabajo y quieren ya cerrar definitivo para ya dejarlo ustedes pueden hacer una vuelta final de medios puntos por todo su trabajo y queda de esta manera ahora bien, aquí tenemos un gorro donde les enseñamos, un momentito, vean este es el gorro este es el gorrito que hicimos también en el canal, si les interesa realizarlo bueno, en la descripción les voy a dejar el vídeo de este trabajo elaborado ahora, para este gorro hicimos una bandita con medios puntos como pueden ver acá, esto es elaborado con medios puntos aquí trabajamos en circular como pueden ver, estas rayitas que están acá es porque cogimos el punto cogiendo solo una hebra, les voy a explicar también eso más adelante no se preocupen, eso quiere decir que este medio punto o puntos bajos es utilizado de muchas maneras como ustedes lo quieran aplicar habiendo ya mostrado estas prendas donde utilizamos puntos bajos ahora podemos proseguir con el paso a paso lo primero que vamos a hacer, les vamos a enseñar esta que es la más fácil que es hacer una vuelta de cada lado, o sea seguir haciendo una vuelta, una vuelta, una vuelta pero siempre volteando nuestro tejido por aquí, así y así y así vamos trabajando bueno, lo primero que vamos a hacer amigas es un nudito deslizado si no sabes hacer un nudo deslizado y quieres aprenderlo más detallado en la descripción te voy a dejar un vídeo donde enseñé muy detallado y paso a paso como hacer un nudo deslizado y sobre todo de muchas maneras ahora bien, una vez que ya tenemos aquí vamos a realizar unas 6 cadenetas ok, el nudo no cuenta entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien ya tenemos 6 cadenetas ahora, una vez que ya tenemos 6 cadenetas vamos a hacer una más que esto sirve para dar altura al punto bajo o medio punto cada vez que ustedes vayan a hacer un punto bajo empezando desde cero o sea con cadenetas para hacer su vuelta de puntos bajos tienen que hacer una cadeneta aquí para dar altura siempre amigas entonces nos regresamos a las 6 meten el gancho abrazan el gancho con la hebra esta que viene del ovillo sacan por ese arito y una vez que tenemos dos aritos en el gancho agarran hebra y sacan de esta manera tenemos allí un punto bajo ahora vamos en la cadeneta que sigue agarran hebra sacan por uno, ¿verdad? por ese arito que está allí y ahora me quedan dos aritos en el gancho agarro hebra y saco de esta manera tengo dos puntos bajos realizados vamos a la siguiente agarro hebra saco cuando tengo dos hebras en el gancho agarro hebra y saco vamos a la siguiente saco cuando tengo dos hebras en el gancho saco por las dos ¿ven? vamos nuevamente saco por aquí agarro hebra cuando tengo las dos hebras allí agarro lana y saco por las dos vamos nuevamente creo que esta es la última así agarro hebra y saco de esta manera hemos terminado una vuelta o una fila de puntos bajos ahora para hacer la vuelta siguiente como ven acá vamos siempre siempre migas tienen que hacer una cadena para dar altura bien nos giramos para acá y entonces vamos a agarrar desde este primer huequito que está aquí vean los puntos que vamos a coger son este aquí como que si fuera en el centro de cada punto aquí 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 entonces vamos a avanzar amigas entonces como les estaba diciendo continuamos aquí tenemos dos hebras en el gancho y sacan por dos vamos al siguiente de aquí agarran hebra cuando tenemos dos aritos en el gancho sacan por dos vamos nuevamente sacan cuando tienen dos hebras en el gancho sacan por dos porque digo sacan por dos bueno porque tenemos allí dos aritos por esos dos vamos a sacar entonces nos vamos a la siguiente sacan agarran lana y sacan por dos vamos a la siguiente ok y aquí sacan por dos ahora bien para realizar el último punto entonces este punto siempre tienen que hacerlo porque si ustedes no hacen el último punto que es este de acá que está medio escondidito siempre tienen que hacerlo porque si no lo hacen entonces el trabajo va a ir disminuyendo disminuyendo y les va a quedar así y eso no lo queremos queremos que el trabajo nos quede así bien equitativo entonces para eso es importante que ustedes siempre hagan este último punto para hacerlo es súper fácil amigas ustedes allí van a coger este punto así bien ahí está agarran hebra y sacan ahora amiguitas para comenzar con la vuelta número 3 va a ser bastante similar o más bien igual a esta segunda vuelta vamos a mostrarle para que ustedes vean aquí iniciamos con una cadena de inicio igual como hicimos acá entonces hacemos la cadena giramos y aquí está vean la cadena que hicimos en la vuelta pasada y el punto último y bueno amigas aquí está aquí vamos a trabajar en el centro del último punto y el punto que le sigue entonces allí vamos a hacer un punto bajo allí en el siguiente cuando tienen dos hebras en el gancho cierran y así vamos a seguir en cada punto nosotros le llevamos punto a esto amigas cada punto cada punto cada punto entonces en cada punto vamos a hacer un punto bajo y bueno tienen que tomar en cuenta para hacer el último punto ustedes saben que allí está así ahora ustedes tienen que tomar en cuenta un detalle que les va a ayudar muchísimo y es el siguiente cuando estén trabajando así en una vuelta tras otra vuelta en ambos lados es decir por delante y por detrás es importante que ustedes cuenten las cadenetas de inicio es decir nosotros iniciamos con seis cadenetas verdad bueno en cada vuelta tenemos que terminar con seis puntos si terminamos con cinco puntos o con siete puntos quiere decir que está mal vamos a hacer una vuelta más una cadena nos pasamos para este lado y desde este primer puntito sacamos hebra cuando tienen dos hebras allí cierran y así vamos a trabajar bien les voy a mostrar esta vuelta rápido normal para que ustedes vean cómo se hace y así el último punto lo realizamos de esta manera y así ustedes van a seguir una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la medida que ustedes quieren o por lo menos para que vayan ensayando ensayan y ensayan hasta que dominen muy bien este punto ahora bien vamos a mostrarles ahora este de acá que es en circular y se trabaja un poquito diferente pero no se preocupen porque yo les voy a explicar paso a paso para que ustedes lo hagan junto conmigo bien amigas vamos a empezar a realizar un nudo deslizado bien una vez que ya tenemos el nudo deslizado vamos a iniciar con una cadeneta base de 20 puntos empezamos 1 2 3 4 ya tenemos allí una cadeneta base de 20 puntos ahora lo que vamos a hacer aquí entonces nos pasamos al último punto más bien el primero que hicimos y allí vamos a enganchar así entonces vamos a agarrar aquí hebra vamos nuevamente ahí está vamos a enganchar en el primer puntito entonces aquí vamos a sacar y tenemos cuántos aritos allí 2 entonces aquí vamos a cerrar con un punto deslizado bien ahora para trabajar aquí en circular entonces vamos a levantar con una cadena bien entonces luego de la cadena aquí vamos a hacer el punto bajo pero nuestra hebra no va a estar por arriba como trabajamos para hacer este bien si lo hacemos con que nuestra hebra esté por arriba del gancho quedaría así que es como trabajamos en la pasada pero para hacer esta vuelta que quede en punto x o sea que se vea la x allí entonces lo tenemos que hacer así metemos aquí la hebra tiene que estar por debajo del gancho sacan y allí tenemos las dos hebras en el ganchillo y allí hacen el mismo proceso vamos nuevamente meten en la siguiente cadena la hebra que viene del ovillo tiene que estar por debajo del gancho sacan y hacen el punto bajo vamos nuevamente meten aquí en la cadeneta que sigue la hebra que viene del ovillo tiene que estar por debajo del ganchillo sacan y hacen el punto bajo y así ustedes van a seguir por toda la vuelta ya estamos aquí ya hemos realizado toda nuestra vuelta pueden apreciar allí haciendo puntos bajos ahora vamos a deslizar arriba del primer punto bajo siempre arriba del primer punto bajo vamos a deslizar así ven vamos nuevamente meten aquí agarran hebra y deslizan y así es como se cierra ahora para hacer la vuelta dos hacemos una cadena y desde este primer puntito y desde este primer puntito vamos a hacer el mismo proceso la hebra no tiene que estar por arriba sino por debajo y cierra en cada punto hacen el mismo proceso y así y así amigas es como se hace el punto bajo y que quede en forma de una equis entonces vamos a repetirlo así y entonces así ustedes continúan una vuelta tras otra vuelta y les queda allí la equis ven pueden apreciar que se mira muy muy bonito entonces amigas así ustedes terminan y entonces deslizan aquí arriba del primer punto bajo y luego repiten la vuelta y así pueden ensayar 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 y ustedes van a ver que a medida que va creciendo se va viendo así más bonito porque se ven las equis allí en relieve ahora vamos a explicarles lo que sería hacer el punto bajo agarrando la hebra de atrás así como ven acá aquí como así como ven aquí y como ven aquí para que se vea este relieve así cruzadito este se llama punto costilla les voy a enseñar brevemente cómo hacer el punto bajo para que quede así bien amigos para hacer el punto bajo lo vamos a hacer de la siguiente empezamos con una base una cadeneta base de 7 puntos hacemos una cadeneta más como hicimos para hacer este de aquí igual amigas igualito como acá ok entonces empezamos haciendo nuestros puntos bajos en cada espacio así vamos a terminar la vuelta hasta que lleguemos al último punto bien y aquí terminamos nuestra vuelta de puntos bajos ahora sí vamos a empezar con los puntos costillas en puntos bajos cogiendo la hebra de atrás hacemos una cadeneta nos giramos para atrás y ahora vamos a coger si acuerdan que para hacer este de acá cogíamos el punto completo agarrábamos aquí si acuerdan bueno ya no vamos a agarrar allí sino estas hebritas que están acá esta de atrás esta de atrás vean aquí agarran hebra y hacen un punto bajo aquí en el que sigue la hebra de atrás la hebra de atrás se dan cuenta amigas aquí siempre cogiendo la hebra de atrás para hacer el último no lo van a hacer si ustedes quieran lo pueden coger así pero a mí me gusta más siempre el último punto cogerlo completo vamos a hacer una vuelta más hacen una cadena se giran para atrás y cogen desde este primer puntito que aparece allí la hebra de atrás y trabajan siempre con la hebra de atrás ya les voy a mostrar cómo se ve nuestro punto costilla más que nada el detalle aquí es trabajar cogiendo la hebra de atrás esta de acá bien esta se brita de acá de acá de acá de acá todas las que están atrás no cogerlo completo o sea esta no la vamos a unir sino solo la de atrás y vean así es como queda nuestro punto bajo este se usa mucho para hacer banditas para gorros y bueno la última que que voy a mostrar es como cerrar aquí en todo este alrededor vamos a cerrar con puntos bajos en caso como hicimos acá déjenme ya les muestro aquí en este le cerramos puntos bajos por toda nuestra vuelta para que ustedes lo apliquen también si quieren hacemos un nudito allí súper sencillo amigas un nudito para que quede ya bien unida nuestra hebra entonces en este primer punto metemos allí hebra y entonces ahora vamos a tejer por todo nuestro borde hacen una cadena y entonces se pasan a este aquí mismo pueden hacer un punto bajo y ahora en todos los puntitos que ustedes vean allí los huequitos pueden hacer puntos bajos y así es como se hace tan sencillo amigas vean y así ustedes pueden hacer bordecitos cuando acaban un trabajo y entonces aquí en el último volvemos a repetir otro punto bajo bien y entonces ahora continuamos un punto bajo en cada espacio aquí si ustedes quieren pueden aplicar el de la equis que lo cogen de esta manera en el último lo volvemos a hacer aquí ya terminamos bien ya tenemos ocupado aquí y tenemos ocupado el último punto bueno aquí ustedes cierran aquí donde hicieron la cadeneta o el primer punto bajo y cierran con un punto deslizado y de esta manera es como se hace un borde de medios puntos si ven amigas y bien amigas una vez que ya hemos explicado esta última parte bueno ya aquí hemos terminado este vídeo gracias por todo el apoyo por todo el cariño si les recomiendo que sigan practicando muchísimo ya sea esta parte de acá esta parte de acá este de aquí ensayen muchísimo bueno no se les olvide compartir con todas sus amigas que quieran aprender el crochet así que bueno esto sería todo hasta una próxima oportunidad chao chao